Arquitecto Freddy Mejía, Comisionado Municipal, con respecto a la licitación de compras que se realizó con la entrega de ayudas aquí en la ciudad de Siguatepeque, donde se benefició aproximadamente a más de 10.000 familias. ¿Cómo ha sido el proceso que se ha llevado a cabo, principalmente con esta situación que estamos viviendo en el país, que se han reportado muchas compras, que se han reportado gastos también que son un tanto elevados en comparación a precios que anteriormente se han determinado en el país? ¿Cómo ha sido este proceso que se ha llevado a cabo por parte de la Municipalidad de Siguatepeque? Bueno, buenos días. Importante la pregunta. En Siguatepeque, el proceso de la compra de los alimentos, recuerden que en primer lugar esto es potestad, es obligación exclusiva de la Alcaldía Municipal de Siguatepeque, que la Administración Municipal de Siguatepeque, el gobierno le giró los fondos a la Alcaldía Municipal y de la adquisición de la compra de los alimentos para poder armar las raciones que se entregó al pueblo, las 10.152 raciones. Nosotros estuvimos como parte de veeduría social, dando fe y también observando, como observadores, de que estos fondos se les diera buen destino y sobre todo que cumplieran con todas las medidas de transparencia y legalidad. En este sentido, quiero decirle que la comisión que fue nombrada en una sesión de incorporación, bueno, tomó a bien como recomendación de la sociedad civil de que esto se licitara y que se hiciera público, ¿verdad? En una licitación pública local, aquí en Siguatepeque, con proveedores locales. Se hizo una licitación pública y en ese sentido, pues, podemos decir que fue transparente la compra, ¿verdad? Se le adjudicó al proveedor que dio mejor precio y incluso se logró de que la ración de Siguatepeque pesara aproximadamente 40 libras. Esto creo que fue un muy buen proceso el que se dio aquí en Siguatepeque en cuanto a la compra de estos alimentos, ¿verdad? Y la sociedad civil, pues, integrada por la Comisión Ciudad de Transparencia, Comisionados Municipales y otras organizaciones de sociedad civil, estuvimos presentes en el proceso de licitación, ¿verdad? Hasta ahí, pues, nosotros estamos satisfechos con el procedimiento que se realizó de esta primera entrega. Ahora, arquitecto, hay muchas personas que han dado a conocer diversas denuncias con respecto ya a la, precisamente a la entrega, que se dice que se llegaba a algunos lugares, que solo se repartía a ciertas personas y que, inclusive, se andaba hasta con un listado en algunos sectores del municipio. ¿Qué podemos decir al respecto sobre esto? No, miren, esa es una especulación y es totalmente falso. Yo quisiera, si algún ciudadano tiene una, porque recuerde que nosotros no estamos aquí para defender a ninguna autoridad municipal, ni gubernamental, al contrario, nosotros somos representantes de, somos la fuerza, la misma fuerza viva del pueblo, ¿verdad? Y estamos para defender los intereses de la ciudadanía. Nos involucramos en este proceso para, precisamente, para poder custodiar estos fondos y también de que estas raciones de alimento no se les dieran otro fin, ¿verdad? Y no se perdieran en el camino. Por eso nos involucramos nosotros también en el procedimiento de ser veedores, no solamente en la compra, sino que en la entrega de estas raciones de investicia. Entonces, repito, si algún ciudadano tiene una denuncia puntual con pruebas, si alguien me puede enviar a mí un listado y que en base a ese listado se entregó, nosotros vamos a proceder porque eso es prohibido. No se puede hacer eso y, de hecho, no se hizo. Por lo menos, nosotros, mientras anduvimos, porque fuimos parte de, repito, como veedores de la entrega de estos alimentos y en ningún momento se permitió, de parte de la sociedad civil, ningún tipo de listado. Fueron rechazados porque sí por parte de algunos presidentes de patronato se llamaba para decir que ellos tenían los listados, pero incluso en los lugares que llegaron a los alimentos no se permitió que los jefes de patronato, presidentes de patronato o de algún programa de gobierno se involucraran en la entrega. Así que, por lo menos, en los sectores que nosotros anduvimos como veedores, eso no pasó. Yo quiero decirle que eso es falso. También es falso el hecho de decir que alguna gente se les daba a otras no. Mientras se llegó a un sector se les daba a todas las personas. Lo que pasa es que la gente debe entender algo y es algo, creo yo, que pasa por la irresponsabilidad de un gobierno mezquino, de un gobierno inhumano, podemos decir, hasta cierto punto, porque lo que le mandó al pueblo fueron las migajas de un presupuesto multimillonario, de una cantidad obscena. Estamos hablando de 86 mil millones de lempiras que ha aprobado el Congreso por diferentes partidas para la atención de esta pandemia. ¿Y cuánto le han dado alimentación? Apenas el 0.42%, apenas de 86 mil millones llega, solamente 400 millones le dieron a todo el territorio nacional. Eso fue, y de eso le tocaron a Cibotepec que a 5 millones apenas para 115 mil habitantes. Óigame, ahí radica el problema de que no se le haya dado alimentación o que no haya ajustado, mejor dicho, es que no es que no se haya dado. Si yo les decía a los compañeros cuando andaban en el campo a los veedores, óigame, si esta comida es del pueblo, esta comida es de la gente, pero ¿qué podemos hacer si las 10 mil razones se terminaron sin cubrir siquiera el 30% de las familias necesitadas? Esa responsabilidad, Ariel, y la gente tiene que entender que ese grado de culpabilidad es del gobierno central. Vuelvo y repito, no ajustó lo que dieron. Y así lo puedo mencionar categóricamente, lo que le dieron al pueblo fueron migajas. Y no se vale, creo yo, en una emergencia como esta, cuando se tiene al pueblo encerrado, cuando se tiene sin los medios de trabajo, cuando no son congruentes las decisiones que ha tomado el gobierno central en algunos puntos. Por ejemplo, le voy a decir, dan permiso para que hagan las ferreterías, pero sin embargo, restringen la circulación de precisamente lo involucrado alrededor de este rubro ferretero, como son los albañiles, los ayudantes de albañiles, los carpinteros, los pintores, los yeseros, los fontaneros, los electricistas, y puedo darle una gran lista de oficios y de rubros que mueve la construcción. ¿Cómo es posible que le permitan al dueño de la ferretería aperturar, pero no nos permiten a nosotros los constructores trabajar con libertad? Entonces no es congruente una cosa con otra, Ariel. Por eso vuelvo y repito, el problema de que no se haya dado comida a todo el pueblo de Chihuahatepec, que como nosotros los veedores hubiésemos deseado, es del gobierno central. Y si el pueblo va a culpar a alguien que redireccione su culpa y es al mismo gobierno central, incluso la corporación municipal, antes de que se acabaran estas 10.000 raciones, nosotros como sociedad civil les dijimos que de fondos municipales ellos deberían de estar listos por lo menos con 4.000 raciones para que cuando se terminara las 10.000, ellos entraran con las 4.000 del gobierno central y no lo hicieron. Ahora, arquitecto, con respecto a esto que usted menciona, se aprobaron 2 millones más por parte de la municipalidad, pero según he escuchado también algunos regidores manifiestan que si se utilizara estos 2 millones ellos podrían caer en un reparo como corporación municipal. Mire, yo creo que esos 2 millones ellos lo aprobaron desde la partida de gastos, de gastos, o sea, no es la partida de presupuestos e inversiones sino que son de los gastos operativos que tiene la alcaldía municipal de Siguatepeque y hasta donde yo entiendo no había en el análisis legal por qué preocuparse por la parte legal y si había algún inconveniente, alguna duda, pues yo creo que para eso están las instancias como el Tribunal Superior de Cuentas, Secretaría de Finanzas, Asociaciones Municipales de Municipalidad de Honduras, Alamón, al cual ellos pudieron en su debido momento hacer las llamadas respectivas, pero hasta donde yo tengo conocimiento no se veía por dónde lo podían reparar si es la misma partida de gastos y quien entiende de la cuestión contable, de contabilidad, sabe que eso es permitido, ¿verdad? porque no se le está dando lo que se está cambiando nada más son las partidas, pero siempre del mismo renglón de gastos de operativos de la alcaldía municipal, solo eran dos millones de lempiras, ya están aprobados, lo que no entendemos es por qué no se compraron las raciones antes de que se terminaran las 10 mil que mandó el gobierno y en este bache de tiempo que nosotros sabíamos que iba a existir un bache de tiempo entre las primeras 10 mil entregas y la segunda que supuestamente van a venir porque ahorita no vemos la luz clara hoy es lunes pasó una semana desde que terminó la primera entrega y aún no se escucha la segunda entrega en este bache de tiempo tenía que actuar la municipalidad de Ciguatepeque y haber entregado las 4 mil raciones producto de los 2 millones usted multiplica 500 lempiras que vale la ración por 4 mil son 2 millones exactos y CC por Antarctica Films Argentina